Muy buenas tardes amigos de Detente y Acelera, estamos acá en Tallera Saxa, ubicados muy cerquita del centro de Cartago, en Agua Caliente, 200 sur de la escuela, el teléfono es el 2591-6717 y sus consultas de WhatsApp 8462000, recuerden Tallera Saxa solo hay uno. Bueno, en esta ocasión les quiero presentar un caso de muchos que nos llegan con problemas electrónicos, este caso muy específico tiene dos problemas y pasa mucho en Audi, resulta que se le empiezan a parpadear las luces de los cambios y eso significa que no hay una buena comunicación con el módulo de control, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de cajas, el módulo de control está interno en la caja, y reciben toda la temperatura que la caja emite, reciben todos los cambios de temperatura, reciben todas las vibraciones de la misma caja, todo eso se conjuga para hacer que este módulo llegue a fallar. Además, sumado a que ya en ciertos modelos, dependiendo del mantenimiento que haya tenido previo, el cableado sufre mucho y algunas manipulaciones, alguna manipulación del cableado, hace que esto se deteriore muchísimo más. Entonces, en este caso, pues lo antiguo, por decirlo así, del cableado, sumado a una mala manipulación, hace que, bueno, lleguemos a tener problemas de instalación, de falsos contactos, de circuitos, y ahí es donde viene a sumar más daños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este caso específico, que se comunican varios módulos entre sí, por medio de una comunicación que se llama CAMBUS, interviene en esa comunicación, y entonces ya no vamos a tener problemas solo en uno o en dos módulos, ya vamos a tener problemas en varios módulos, en todos los módulos que están interconectados entre sí. Sí, entonces es muy importante que cuando ustedes vayan a llevar su vehículo, ya sea esta marca, o marcas de alta gama, o vehículos de hoy en día, igual asiáticos, Toyota, Nissan, Hyundai, que también traen esta tecnología, que tengan la capacidad, no solo los manuales de servicio originales, sino también la capacitación para hacer las manipulaciones, porque ya no se puede tratar como antes tratábamos algunos vehículos, en el sentido de que tal vez medimos con un tester por aquí y por allá, o una luz de prueba, la famosa luz de prueba que se ha usado toda la vida en mecánica automotriz, hoy en día, esta luz provoca daños, y daños serios. Entonces, es importante, o sea, ni siquiera se puede usar, la impedancia que tiene este tipo de luces de prueba, es tan alta que hace que dañe módulos de control, y como les comenté, bueno, por el tema de comunicación, no se daña uno, se dañan varios. Las manipulaciones en los cableados, hay que hacerlos con termocontraíble, hay que hacerlos con grasa de eléctrica, las soldaduras tienen que ser con plata, las uniones tienen que ser con uniones de cobre, en fin, hay que hacer ciertas manipulaciones, incluso el fabricante te manda kits especiales para hacer correcciones de cableado, entonces usted solicita con un número aparte, un kit de reparación para hacer la reparación en alguna parte del cableado. Esto hay que hacerlo no de ahora, eso hace mucho tiempo, desde que la electrónica se incorporó más en los vehículos, hay que hacerlo de esta forma. Entonces, si es importante, bueno, en este caso, en la tallera SACSA tenemos ese conocimiento, esa tecnología, podemos ver estos vehículos, y además hay que recordar que estos vehículos requieren muchísimas ventas.